¡Yey! ¿Qué tal estáis, chavales? Aquí continuamos con el Cyberpunk en 2077, bueno, no, el 2020, pero eso. Vamos a seguir dándole y en este capítulo a ver qué hacemos. Pues nada, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Oh, what you feel more way way! Un inglés increíble. A ver... No sé qué voy a hacer, pero... Lo que sí que tengo claro es que tenemos que cambiar el pelo si se puede a este tío. Nos tenemos que poner el pelucón arbustico si se puede porque... Tenemos que ser... Kasuga 2077. O sea, es lo que hay. La cosa sería... ¿Dónde hay una peluquería? O si se puede hacer. No, ropita no quiero. Quiero cambiarme la peluca. Igual tengo que ir a mi puñetera casa. ¿En el espejo? Puede ser. Tienda de segunda mano... El runner... El runner... Comida... Droguitas o médico... Me da igual. Aquí echas unos pimples... Una muñeca, primo. Guau. No veo pelucas, eh. O sea, digo yo que una peluquería saldrá con unas tijeras, ¿no? Matasanos... ¿Esto qué es? Tienda de armas... Ah, vale, no, que están mezcladas. Como aquí, que tienen de todo. Pues sí, no veo peluquerías. Yo creo que será en el espejo, pues, ¿no? Si no, no se me ocurre otra cosa. Pues mi casa está aquí. Vamos a ella. Que, de hecho, estoy justo al lado, ¿no? Han actualizado ya el juego. Y siempre que hacen esas cosas, no sé por qué me da la sensibilidad... O sea, la sensación de que... Vale, lo tengo todo a tope. De que se cambian estas mierdas. Vale, vale, está todo bien. Son paraneras de un loco. Ni espero ni... Hostia, que ahora tengo esto, ¿eh? Tener cuidado conmigo. Ojo, ¿eh? No, no, tranqui, tranqui. Que estoy bromeando. Vale, déjame entrar, coño, a mi casa. Si se está ahí, ¡mi casa! Ah, que está arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Hilipollas! ¿Aún seguís ahí, chavales? ¿No ves que nos han abierto en tres putas horas? Nos van a abrir, joder. ¿Y tú qué? Deja de atravesar, que sois gemelos. De esos que nacen... Entrando en zona nueva. No es zona nueva, es mi puta casa. Oye. ¡Oh, yes! Aquí no tengo nada que dejar. Ni nada. Aquí, ¿no? Será. Es que solo me puedo mirar. ¿Por qué soy calvo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me estás jodiendo? ¿Y no puedo salir del puto espejo o qué? ¿Y por qué el espejo se me ve tan feo y tan mal? Bueno, y creo que ya sé por qué soy calvo, ¿eh? Vamos a hacer una comprobación. Sí, sí, tiene que ser eso. Sí, sí, es eso. Si el espejo se me ve horrible, tío. ¿Qué pasa con los gráficos aquí, macho? Pues nada, chavales. No encuentro... Peruquerías y no sé cómo haré esto. Ya lo miraré en internet. Para el siguiente capítulo nos ponemos pelucón, pero seguro. Y yo noto que se ve peor, ¿eh? O sea, no sé qué está pasando, pero... Llamadme, loco, pero voy a hacer esto. Y ahora voy a hacer así. Bueno, ya no voy a ir al espejo, que le den por culo. Aquí se ve bien, pero en el espejo se ve como... Como si tuviera... No sé. A ver usted, señor. ¿Se le ve bien la cara? No sé, un tío. ¿Qué pasa, señora? Sí, se le ve bien, sí. Vale, a ver, misiones. Vamos a ir con el... Con el curso principal este. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Me puedo hacer unas pesicas, ¿eh? Ah, no puedo. ¡Ey, Alex, el capo! No me digáis que no. ¡Hola! ¡Qué grande es! ¡Tú, tú, 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 tú! Pues no sé, tú igual. No, porque está currando, ¿no? No puede. ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? No ha sido mi coche, ¿no? Lo ha reventado algo, pero no ha sido el mío. Ah, si el mío está ahí. ¿Qué cojones ha pasado? Hostia, se le ha ido la pinza a este, ¿no? Este es el mío, sí. Estoy en las de siempre. No sé en qué conducir, tío. Ey, 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 no me he saltado nada, ¿eh? Yo voy bien detrás de este hombre. Tranquilo, policía. ¿Qué haces pasando por ahí? Que no puedes pasar. ¡No le he tocado! Se ha tirado, se ha tirado. ¡Mía, mía, quemando! Es que así la cámara no la ha controlado tan bien. O sea, igual para rectas y mover así, pero para giros bruscos... Es mejor ir así. Porque la cámara gira sola, ¿entiendes? Ahí tengo otro trabajo, ¿no? Mira, señor Dex, ¿qué opina de su coche? El mío es mejor, ¿eh? Yo es que no sé si lo dejo en medio de la carretera, si pasará algo. No sé dónde se puede aparcar. Yo lo dejo aquí mismo, ala, ahí, venga. Tú, ni se te ocurra tocar mi puto coche que te destrozo. Bueno, vamos a ver qué nos dice este amigo. Joder, ¿cómo se está poniendo de humo aquí el tío? Hola, señor Dexter. Dexter, tesión en carne y hueso. Más carne que hueso. ¡Jijijiji! ¡Ja, ja! En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Pues no sé, lo de viejo vídeo tranquilamente y eso no está mal, ¿eh? La verdad, si puedo jugar a videojuegos mientras me meo, no hay problema. ¿De qué va esta prueba? Hola, que sí, tranquila, dame una... Night City no es un lugar para don nadie. O te conviertes en don importante o te devoran vivo. En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso, conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora, escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera, ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí. Podrías haberme dado un toque. Sí, igual soy un anticuado. Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Chuck y la encantadora Tiba que le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Ajá. A Arasaka. No será un problema, ¿no? Para nada. Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿La clienta de Keva? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva aquí. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúfate el pincho. Esto de enchufarse pinchos. Buah. De meter un virus. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpó era que Maelstrom estaba en el acero. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plata, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa Super Tech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos perdices. Pero no te emociones, es tuyo. Descompré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿El tal Royce cómo es? Es un psicópata, de los que se pirran por el cromo. En esta ciudad hay muchos. Tienes razón. Solo que pocos de ellos, pase lo que pase, meterían a un amigo y socio en una sacadora de microondas. Por lo visto, lo primero que estallan son los ojos. Se oye hasta el... Luego el resto acaba hecho estofado. ¿La agente Corpo? ¿De qué va? Vete a saber. Ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Tiene toda la pinta de que se la jugaron mientras esperaba el transporte. El traje del maletero debe de ser su principal sospechoso. No tiene pruebas contra él, pero lo retiene por si las moscas. Tiene que encontrar el equipo robado antes de que sus jefes se enteren de que la ha cagado. Vaya, vaya. Impresionante deducción. Naturalmente puedes usar esta información como te plazca. Espero que bien. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Nos vemos. No sé. Yaquito. He hablado con Dex. Ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Vale, ponía algo aquí de Dataderms en la izquierda. De viajes rápidos. Vale, pues sí que hay. El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, 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 me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo. Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien, pinche loco, de una forma especial. Los adictos consumen droga. Los horrores consumen carro. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Ve qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limbo? ¿Se acusirán las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? Maelstrom o Parker, que va primero. Vamos a empezar por la clienta. Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, que busca. Va, 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 va. En ese caso me lanzo al LOL FOOTS y bajo la nariz al piso para... ...uspiarla. Maelstrom es. Ve a Lizzie entre las 18 y las 6. Y yo que sé qué hora es. Lo tiene que poner en algún lado. ¿Tenemos un mensaje de quién era? ¿Era este? No me coge ni chus, chaval. Señor V, solo quería recordarte una vez más que los Edis ya han cambiado de manos. Entre mis estimados socios Maelstrom y yo. Una cifra redonda de 10.000 para ser precisos. Así que cuando vaya allí, hacerte con él. No dejes que te chantajeen. Cosa bastante brutal. Ya conocemos a los Maelstrom. Gracias por la info. Mucha suerte, la vas a necesitar. Vale. Vale. He subido de nivel. No sé a qué darle ahora. Es que igual un poco de hackeo de estas mierdas. Armas tecnológicas. La arma tecnológica que tengo, el francotirador. No sé, tío, qué irá haciendo. ¿Dónde estaba lo del rifle de francotirador? ¿No era aquí? No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? No sé, la inteligencia. No, no puede ser. Tiene que ser aquí. Aquí. Ah, no. Esto son fusiles y fusiles. Tiene que haber algo de rifles de francotirador. No me jodas. Es que no, estos son topipas. Y esto, evidentemente, son katanas y cosas así. Escopetas amatradadoras ligeras. Hormones contundentes. No. Para mí que era aquí, eh, pero... O sea, en temple, pero... Uh, esto es muy bueno. Pues no lo tengo ni idea. Me extraña a mí que no haya una build de francotiradores, ¿no? ¿Igual contarán los fusiles? ¿Qué cojones le doy? ¿Qué cojones le doy? No, ataques cuerpo a cuerpo, ¿no? Vale, ventaja le vamos a dar a esa. Igual nos subimos... Vida. No, daño crítico. Vale. Vamos a tirar más que nada por esto. Pero estas también le iremos dando, eh. Sin dejar un poco todas. O sea, no voy a maximizar todo a muerte. Y lo de los pinchos, según esto, ponía aquí, pero... Vi en el vídeo que se llamaba informe. Pero no lo tengo. El eso que había que hackear. Así que no sé. Igual se me quedó jodido, buh, o lo que sea. En fin. Que vamos a reunirnos con... Ah, eso. Quería mirarla ahora. ¿Dónde está? Vale, aquí. Y si no se podía hacer pasar el tiempo en... Aquí. Eso. Tenemos por aquí algo cerca de hacer... Mira, tenemos esto. Ya que estamos aquí lo hacemos y ahora vamos con la clienta. Bueno, hemos encontrado a la última polionesta de la ciudad. Se llama Ana Hamid. Y sea lo que sea lo que investiga, se ha abranjeado muchos enemigos. Sería mejor que lo dejara. No sé si me sigues. Vale, mira. Sé cómo suena, pero... Alguien habría aceptado este encargo de todos modos, ¿no? No sé. Igual puedes enfocarlo de otra manera. En cualquier caso la he enfobado. Tipo de encargo, asesinato objetivo. Obligar a Ana Hamid a abandonar su investigación policial. Ana Hamid es una policía de raza de la cabeza a los pies. De la que podrían saltar el anuncio. Vale. Bueno, lo voy a leer. Guapa, lista y honrada hasta decir basta. Dicho de otro modo. Una mala combinación para Night City. Sus colegas de la policía son otra historia. Todos tienen problemas de espalda de sentarse encima de sus abultadas billeteras. Ahora Hamid está trabajando en un caso que está levantando ampollas entre ellos. Está investigando el negocio del contrabando en el mercado de Kabuki. Lo que, si consigue algún avance importante, podría ser muy perjudicial para el bolsillo de sus colegas. Quieren que alguien ajeno al cuerpo corte el asunto de raíz. Normalmente lo dejarían en eso, pero quiero añadir algo más. La muchacha me da un poco de pena. Prefiera que no te la cargase si es posible. Convéncela de que se vaya de la ciudad o de que deje el caso y cambie al menos de trabajo. Pues no sé qué decirte. Yo esto ya no entro yo aquí a... ¿En qué quedamos? ¿La mato o no la mato? ¿Y ese curro dónde está? ¿Reúnete con Jackie? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. Primero haré esta y luego haré esta, sí. No sé dónde está lo de matar. Ah, aquí. Que no, se me ha quitado, tío. La selecciono sin querer. Ah, pues está aquí al lado. No, no, pero vamos a hacerlo el ping-pong-pong este. Hola. Aquí había algo para leer. ¿Cómo funciona esto? ¿Cualquiera puede entrar de la calle y pillar software bajo manga? No, cualquiera no. Oficialmente arreglamos ciberterminales. Pero si vienes con recomendación y sabes lo que buscas, seguro que lo encuentras. Vale. Me envíe a Tibag. Me dijo que tendrías algo para mí. Tú eres V, ¿no? Sí. Tengo un Daemon que dejó para ti. Funciona con terminales de tercera generación. Tengo un Militech Paraline. Servirá. Mmm, buen equipo para un pipiolo. ¡Oye! Vale. Un Daemon siempre es bienvenido. Puedes probarlo ahora. Tengo un punto de acceso. Si quieres, claro. Puedes extraer algún shim o alguna subrutina. Yo creo que vale la pena intentarlo. Y yo creo que te puedes ir a... No, a ver. Este es. ¿Qué es? Para crear hackeos rápidos, vale. Contagio... Cortocircuitar... Equipar hackeos rápidos en tu ciberterminal. Tu ciberterminal puede ser una capacidad ilimitada de para hackeos rápidos, pero siempre puedes cambiar los que tengas instalados. Puedes hacerlo desde el inventario. ¿Es aquí? Ah, vale, aquí. Para crear un hackeo rápido en tu ciberterminal, primero tienes que seleccionarlo en la lista. Selecciona el hackeo rápido ping y accede a un espacio de ciberterminal a la izquierda de la pantalla. Vale, me puedo quitar el cortocircuitar o ceguera, que es lo que tenía antes. Vale, este da dos ranuras, ¿veis? Miritech para la IN. ¿Y este qué hace? Revela los enemigos y dispositivos conectados a una red local. Pues me voy a quitar... Supongo que el de Cegar. Consumo de ran 3, 4, 1, 3. Vale, sí, tengo 4, me queda así. Ping. Es lo que tendría que hacer, ¿no? Sube ping a la red para encontrar el punto de acceso, sí. Los puntos de acceso te permiten acceder a redes locales para obtener datos valiosos que pueden otorgar recompensas a ciertos puntos del juego. Joder, ya estamos con esto. Vale, a ver. No lo entiendo bien, ¿eh? O sea, es que me habéis dicho que es como que hay que hacer... Pero a ver, yo aquí pone 1C. Entonces, ¿qué debería darle aquí? ¿Y luego 55? ¿Y luego 55? No puedo. Ah, vale, BD. No, no, no. Ah, sí, me da 55, vale. 1C. 55 otra vez. Vale, vale. Creo que lo voy pillando. Tienes que ir haciendo como mierdas para ir llegando a los otros lados. Vale, el curro completado. O sea, el curro este era esta mierda. ¿Preguntamos por esta tipa ya que estamos aquí? ¿Qué mierdas de gambas son estas? ¿Qué esperabas? ¿Qué mierdas de gambas son? No, no, no. ¿Qué sabrás tú de Kabuki, sucio nómada? Matón. Se busca, agarras de tigre. Venga, no te pongas así. Échale una pastilla antiolor y ya está. ¿Un 15 de descuento o no las compro? Y luego llaman ladrones a los nómadas. Vale. Trato hecho. Te reviento la hacienda robándote. Gracias, colegui. Lo sabía yo. Llevas el casco de Darth Vader, pero un poco raro, ¿no? Y tienes un brazo como muy corto, ¿no? Pareces como un Tiranosaurus. Estoy lista. ¿Y tú? Llevar movidas por todo Night City no es un curro muy seguro. ¿Alguna vez te has metido en líos? Si intentas meterte en protección, ya te puedes ir largando. Ya tengo la duda que es. Perdona por tener curiosidad. Ya, lo que tú digas. ¿Conoces a esta mujer? Treinta y tantos, un poco más baja que tú. He oído que viene mucho por aquí. Esto es Kabuki. Aquí viene mucha gente. ¿Y listillos? ¿También vienen muchos? Sí, listillos también. ¿Listillos que sepan reconocer la jeta de una poli? Bueno, ¿qué? ¿La conoces? ¿Te quieres quitar? Puede. Depende de cuánto vayas a gastarte en la sección de... Alimentos. No me vas a sacar ni un el. Vale, como quieras. No quiero pagarle, tú. Según esto está aquí, así que ya la buscaré yo. ¿No? Hola. Si quieres que me ría como una animadora tontita, es más caro. ¿La has visto por aquí? Depende. ¿Eres Poli? No, pero la mujer que busco, sí. Esa puta falsa. Si quieres sacarme una confesión, te costará pasta. No hago nada gratis. Que pesados, todos 600. Pues vale. Ya sabes dónde encontrarme. No había, pues yo sí, gilipollas. No paran de intentar sacarme pasta aquí todo el mundo, ¿eh? Pues me llevo esto. Ala. No puedes dejar que... Pase. Reparan ininterruptidamente el tecido nervioso. Voy a tener que pagar, sí o sí. ¿Qué tal todo? Pues bueno, ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Me puedes cambiar la peluca? ¿La conoces? No. Ni siquiera la has mirado. Ni falta que hace, no la conozco. ¿La conoces? No. No. Ni siquiera la has mirado. Ni falta que hace, no la conozco. Quiero pegar un cambio. Pues nada, habrá que trastear. A ver si aquí me pueden cambiar el peluquín. Nah. No pueden, ¿no? Que te vayas a la mierda, eso quiero. Me voy a tener que pagar, tío, de verdad. Eh, ¿tienes cambio de cien? ¿Parece esto un banco? Eh, venga ya, no tengo suelto. Tú deja de romper cosas con tu culo gordo. Pues parece que sí, no la voy a poder buscar yo a mi rollo. Igual sí podría, pero es que no lo sé. No sé si tendré que esperar mucho. Si tendré que ir pillándola así. Bueno, de pagar a alguien le pagamos a esta, tú. No puedes dejar que... Vale. Hecho. Habla. Se esconde en ese motel. Tercera planta, habitación 303. Que te diviertas. Gracias, amiga. Me acabas de costar 600 pavos esa mierda. Y ahora otros... Me sablean, me sablean. Como os vuelve, su número de habitación es la 203. O sea, la de abajo. Esta es mi habitación. ¿Qué coño ha sido eso? Pues no lo sé, idiota. Yo solo quiero robar esto. No, 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 subas. Solo roba. Vale, la tía se supone que está arriba. Vale, tengo una habitación y me van dejando cositas para que les pueda virlar, ¿no? No está mal. Mira, mira. ¿Por qué tengo dinero en la habitación? No entiendo. ¿O le estoy robando a un tío y me he equivocado de habitación? Vale, ya sé cómo puedo entrar. De todas maneras, a ver... Igual la puedo convencer. Vale, no. Vale, pues vamos a la puta aventura. Espero no partirme la crisma. Me ha dado un minichute. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Qué, para qué he hecho eso? Si voy a salir a la calle, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Vale, ya está ahí. ¿No puedo subir de ninguna manera? Yo he venido de ahí, he saltado de ahí. Ella justo está aquí. Mírala. Si hago así la mato, ¿qué? Hay otro corte que es que siempre que me pongo a grabar, tío, últimamente, estos días, no sé qué pasa, que todas las mismas mierdas siempre pasan a la misma hora. O sea, mira que no hay horas en un puto día. Tiene que llamar al timbre el puto cartero, la perra se pone a ladrar, no sé qué, en fin. Pues eso, que tengo que intentar llegar ahí. ¿Cómo? Pues a ver. Pues como no se ha saltado de aquí... Ah, vale, pues no era tan difícil, ¿no? Vale, voy a entrar. Y voy a intentar convencerla, si no le pego un tiro. Ya que estoy aquí, voy a guardar. A ver si me va a matar o algo, ¿eh? No, 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 perdón, perdón, perdón. Vale, he sacado la pistola sin querer y la he cagado. ¿Ves cómo tenía que cargar? O sea, que cargar, que guardar. Bueno, a ver, esto ha sido culpa mía porque soy una paquetada. Y da igual que entre en sigilo, si me ve igual, así que voy a entrar de pie. Vale, compi. ¿Qué? Ana, deja la investigación. Es lo que más te conviene. ¿Me estás amenazando? Te recuerdo que tú eres el que está en el punto de mira. Eh, tranquila. Solo quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Se te ha frito el implante fónico. Había entendido intimidarme. Para que dejes tu investigación. Has cabreado a la gente equivocada. ¿A qué gente? Dime a qué puta gente. ¿Se lo digo? Tus colegas de la policía te han incriminado. ¡Hostia puta! ¡Lo sabía, joder! ¡Robert Kowalski y Bill Adams! ¡Hijos de puta! Déjalo. No merece la pena. Oye, tranquila, eh, chica. Mira, qué humos. A que te rompo la puta cara. Sí, ya veo, ya. ¿Esto es robar? Yo no sé qué robar y qué no. Grupos de netrunners contemporáneos. Entre todos los grupos importados de netrunners o células de los últimos años, Found y Translation destaca sin duda como el más tristemente célebre. Los cuatro miembros del grupo, conocidos únicamente por sus seudónimos JD, AP, SK y BPM, atacan principalmente a estudios y producciones de neurodanzas de primer nivel. Los primeros ciberataques perpetrados por Found y Translation FID, de los que se tiene noticia fueron invasiones de fortalezas de datos de estudios que contenían archivos de neurodanzas en vías de publicación. Realizaron ligeras modificaciones en los datos de grabación para sustituir emociones positivas hacia las corporaciones por un odio furibundo y para borrar logotipos corporativos que se habían colocado con fines promocionales. En julio de 2076, después de que una versión alterada por FIT de la neurodanza Inclusión en los Badlands llegara al mercado en el noreste del Pacífico, numerosos consumidores tomaron las calles de Seattle en una oleada de violentos disturbios anticorporativos. Tras el incidente, los estudios reforzaron las medidas de seguridad y las fuerzas de la ley reconocieron formalmente a FIT como una célula terrorista que suponía un peligro significativo para asegurarse el orden público. En respuesta, FIT adaptó sus tácticas. En lugar de lanzar únicamente ataques a los productores de neurodanzas, empezaron a infiltrarse en unidades de ND domésticas y comerciales para dañar o alterar los datos. Sus ataques de manipulación de datos más recientes contra las neurodanzas, contra las neurodanzas furia en las tierras baldías y esclava de la junta supervisora, han cimentado su reputación como una formidable célula de runners que se niega a ceder ante presiones externas. Muy bien, señora. Mira, te voy a virrar esto. Si yo soy el ladrón número uno. Mira, mira, ven pa' aquí. Solcafelito también te lo quito. Vale, vale, ya abandono. Hasta luego. Abandonan la zona, la zona, la abandona. ¿Por dónde había venido yo? Por aquí. Curro completado. Oh, lo siento, lo siento. ¿Qué ha pasado? Leo dos veces a la W, me tiró para adelante, la empotraba ahí, yo qué sé. Hombre, a ver, si vas andando y de repente un tío te hace bebé y te empotra por detrás, pues igual te cabreo. Te asustas, ¿no? Pero has ido sin querer, tío. Eso me pasa por hacer gilipollas. Vale, colectivo Bartmos. Primero llegará el baño de realidad, que supondrá el pistoletazo al futuro del mundo. Muy bien. ¿Y eso es lo que me has mandado? ¿Por qué me han mandado eso? Si yo no he hablado con ellos en la puta vida. Vale, pues ya hemos acabado un... Uy, ¿le he dado a la J? La J... Ah, no. Pues aquí le he dado, a la K. Sí, vale. La J es diario. Sigo sin tener la mierda esa de... ¿De informe? Se llamaba informe, lo vi en el... Vale, ya hemos acabado el trabajo. Vale. ¿Esto es el viaje rápido? ¿Y esto entonces será otro viaje rápido? Parece ser. Bueno, de aquí a aquí no voy a coger ningún viaje rápido. Bueno, podríamos probar. Solo a ver hasta dónde nos lleva. Eh, quiero marcarlo, tío. Ahí. Ah, vale. Son estas cosas que antes no podíamos tocar. Voy a ir a una ubicación de viaje rápido 1 con el símbolo FGVS usando el curso sobre ella. Vale. O sea, de aquí puedo venir aquí, de aquí, 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 aquí. Ninguna me viene bien para ir aquí. En total, de aquí, aquí, aquí estoy al lado. Así que... Iremos normal. Con mi supercoche. Lo que voy a hacer es llamarlo. Ah, vale. Si lo pulso, tengo más. Mira, ahí viene. ¿Y ahora qué? ¿Te lo dejo ahí y tú qué haces? Hostia, este coche me gusta. Me recuerda al Silvia, ¿no? ¡Fuera, el puto coche! ¡Fuera! De todas maneras, chavales, dejo el coche aquí y voy a dejar el capítulo aquí. En el siguiente ya iremos a hacer la parte esta de la misión principal. Si os ha gustado el capítulo, podéis dejar un like. Y si os apetece, suscribiros al canal para más contenido de este estilo. A ver si miro en internet para el siguiente capítulo. Si os sé, ¿dónde se puede mejorar? O sea, cambiar el puto peluquín. Porque eso lo hacemos fijo. Pues nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.